Muy buenas Pokémaster, yo soy Chivikin y chavales tenemos el nuevo evento de la trama de Llanota Lola y nos han metido una misión, vale, que es un poco complicada si no tienes ciertos Pokémon, vale vamos a ver que misión es y vamos a hacer el combate, vale, se trata de... esta no, esta, vale dice que completa el combate final, ok, con Pokémon que sean Planta y Psíquico, vale y hay muy pocos Pokémon de Lola, porque hay que hacerlo con Pokémon de Lola, porque tienen bonus de bonificación por 5 que sean de este tipo, vamos a ver que es lo que yo he podido conseguir para poder hacer el combate, vale sería el combate super experto y yo lo he hecho con este team de aquí, como veis he tenido que improvisar con Articuno he tenido que meter a Salina de support y he tenido que golpear con Lunara, o sea, hemos hecho una cosa rarísima pero lo he conseguido de esta forma, vale, que es lo que he hecho, vamos a ver si, recordad que tenemos una bonificación de daño de Lola, pero, evidentemente, si no tienes a Necrozma, Tapubulu o Tapulele, vale, es complicado hacerlo, en mi caso no tengo a ninguno de los tres ni Necrozma, ni Tapululu, ni Tapulele, vale, claro, lo ideal sería sacar uno ahora y hacerlo con Tapubulu como support para tanquear bien y me quito de problemas, o sacar a Necrozma, que es Psíquico y es super eficaz en el combate o algo así, pero como no tengo a ninguno y no quiero gastar gemas, porque ya me saldrán si me salen en Choyo y demás pues hemos siempre usado este equipo, porque tenemos alternativas de planta, te pide el combate, planta y Psíquico de planta tenemos a Decidueye, que es atacante se queda un poco flojo quizá, ¿no? si lo llevas en X a lo mejor puedes hacerlo, ¿vale? de planta no hay nada más y de Psíquico no tenemos nada no tenemos nada de Psíquico, a excepción, como digo, de Necrozma ¿ok? entonces yo he metido Articuno yo he metido Articuno que no es de Alola, no tiene esa bonificación por 5, pero me va a ayudar a aguantar golpes ¿vale? así que vamos a hacer el combate os dejo el vídeo que lo tengo aquí pregrabado, vamos a ir comentándolo ¿ok? y al final del vídeo os dejo también los tableros ¿ok? pues venga, vamos a la cañita y como digo, hemos tenido que improvisar con un team de de, pues eso, de variado o sea, no hay nada que esos tips que nos digan de hacer, ¿vale? entonces, lo primero que tenemos que saber es, vamos a ver un momento el combate voy a parar aquí un momento, ¿vale? es que, eh, la recomendación de este combate te pide meter campo Psíquico ¿vale? y también te pide que nerfemos el, el, que golpeemos en físico y demás el golpea en físico ¿vale? entonces, la estrategia va a ser la siguiente golpeamos con Lunala vamos a hacer un talo de sabotaje a Sarena para nerfear su ataque físico porque hace mucho daño en físico va full físico el rival y este para aguantar y ya está, para subir defensitas hacer golpes gratuitos y demás, ¿vale? esa va a ser nuestra estrategia ¿vale? pues empezamos primero los busteaditos primero los busteaditos vamos a empezar primero a metiendo un Danza Kaos para confundir a todos los rivales por si alguna vez se confunden y vamos a empezar a bustear con Articuno en plan, pues venga, pues una cosa, la otra y demás ¿ok? y ya empezamos a golpear con Lunala a partir de ahora la clave está en Sarena fijaos que baja el ataque de 2 en 2 hemos puesto un talo de sabotaje para que baje el ataque de 2 en 2 de esa forma el rival no nos va a hacer mucha, 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 mucho daño ¿vale? seguimos golpeando con Lunala sin parar ¿vale? seguimos busteando con nuestro con nuestro Articuno he puesto tenéis que tener intentar mantener un support de tipo psíquico porque como no es de Galar como no va a ser de Galar le van a hacer mucho daño puedes intentar hacerlo incluso con Deoxys pero es complicado porque lo suyo sería tener doble determinación ¿ok? entonces por eso hay que lanzar el compi con un Pokémon psíquico support y que tenga ex en mi caso Articuno a la Kazan también puede servir ¿vale? por ejemplo pues seguimos seguimos nerfeando un poquito ahora a la derecha vamos a nerfear a Machan fijaos que está en menos 6 el rival ok sin problema ataque gratuito el rival lo malo que hace es que te baja mucho la velocidad entonces te pueden faltar barritas pero Articuno lo compensa porque te ataque gratuitos ¿vale? el rival sigue busteándose no pasa nada normal lo lanza el compi y vamos a ver si tanqueamos con Articuno yo imagino que si nos está dando bastante defensa es un buen Pokémon support y va a tanquear bastante bien para no ser de Alola ¿de acuerdo? vamos a ver el compi ahora el nuestro con nuestro amigo Lunala ¿vale? como veis insistimos con Sarena bajando el ataque físico del rival está en menos 6 otra vez ¿vale? pues continuamos venga pumba un poquito más por aquí y ahora lo que voy a hacer va a ser apuntar a la Machan porque está ya casi muerto ¿vale? voy a apuntar un poquito a Machan para ya bajarle un poquito de vida para cuando lance el compi matarlos a todos si puede ser ¿vale? venga aguantamos un poquito por aquí ok Articuno que ayuda dentro del clave me da más defensa me da ataque gratuito vale fijaos cuidado que no se os caiga mucho Sarena porque recordad que solamente puede morir un solo Pokémon si mueren dos no te haces la medalla la medalla no el el esto ¿no? vale pues aguanta Sarena otro golpe más perfecto metemos el compi pound bastante bien vamos a intentar ahora pegarle a este pero se nos ha colado un terremoto por aquí no pasa nada no pasa nada pegamos un poquito más no hace mucho vale esa partada tendría que haber ido a Cravo y Neighbor porque ya está en menos 6 pero bueno no pasa nada seguimos venga vamos a meter ahí ha fallado el terremoto porque creo que se ha confundido hemos rematado con Lunala y vamos ahora ya a rematar el bueno ahí lo tenemos aquí no pega nada mal tampoco lo que pega con la patada bajamos el ataque viene un terremoto ese terremoto nos va a matar a Sarena pero no pasa nada con que aguante en 2 es suficiente vale Arctic 1 sigue vivo Lunala también vamos con Rayo Umbrio a ver si lo matamos aguantamos otro terremoto más no pasa nada podemos aguantar incluso otro terremoto más vale y nosotros ya nos queda el último Rayo Umbrio ahí estamos ayudamos con con Arctic 1 viene el terremoto que lo aguantamos muy bien que como aguanta Arctic 1 para no ser de para no ser de Alola y rematamos como veis con nuestro amigo Lunala vale perfecto pues hemos tenido aquí unas hemos solventado el combate de alguna forma como veis fijaos no hemos hecho nada de lo que pone aquí hay que golpearle en físico nosotros hemos golpeado en especial hay que meter campo psíquico nosotros no hemos hecho nada de campos se va a bustear ataque y defensa o sea va a golpear con ataque y se va a subir la defensa lo único que hemos hecho ha sido bajar el ataque físico al rival lo demás no hemos hecho nada aún así lo hemos solventado bastante bien con estos tres de acuerdo tableros os lo enseño vamos allá tablero para Lunala lo he enfocado al movimiento compi porque hemos metido un par de compis con él así que pues renta este es el que llevo con Lunala vale así para hacer daño con el compi importantes tablero de sarena este es importante porque hay que meterle el tablero de sabotaje para bajar de 2 en 2 el ataque físico del rival sería esta esta casilla patada tropical reduce ataque reduce de 2 en 2 con patada tropical que es lo que vamos a spamear sin parar yo también tenemos por aquí cositas como probabilidad de autolesión vale y demás os voy a enseñar mejor lo que es lo que es el el tablero para que lo veáis vale así y listo vale este es el que yo llevo para sarena vale enfocado a sabotaje de acuerdo y por último articuno ok que está ahí puesto para tanquear que el tablero imagino que no será muy muy importante pero bueno está bien está bien saberlo sería así lo tengo bueno lo tengo a nivel 3 aunque está a nivel 1 está bien vale así que este sería el tablerito que yo llevo para él de acuerdo bonito chavales solventamos lo que es el combate sin tapus vale que es complicado sin tapus y sin necrozma porque con necrozma te lo haces fácil porque es psíquico vale pero si no tienes ni a necrozma ni a los tapus usa un tino así puedes sustituir articuno por alakazam en ex chingling en ex creo que también podría funcionar o algún pokemon psíquico supor en ex vale quizás musarna puede que también pero es complicado ya porque claro musarna no te da doble terminación entonces lo importante es la doble terminación y creo que tiene que ser un support que sea de tipo psíquico voy a ver que artesan tenemos más déjame que lo cheque un support psíquico que no sea articuno tenemos estos claro tienen que estar en ex así que puedes incluso a ver puedes intentarlo con este aunque este se quita mucha vida articuno me ha ido bastante mejor porque te ataque gratis alakazam te puede ir bien puedes meter el reflejo que viene bien porque el rival golpea en físico lunatones no creo que aguante mucho la verdad y este tampoco no lo sé pero yo creo que articuno con alakazam sé que se puede hacer porque jl me ha dicho que se puede hacer con alakazam que lo ha hecho él articuno seguro que lo hemos hecho nosotros y con gresería seguramente quizás también se puede hacer pues chavales hasta aquí el combate like suscríbete para más decidme que equipo habéis utilizado vosotros sintapus o necrozma y nos vemos en el siguiente vídeo nos vemos y suerte en vuestros combates y vuestras summons chao vámonos vámonos